la agrupación juvenil generación libertaria acusa a javier milley de ofrecer cargos a cambio de sexo y dinero pues bueno el que ha sido uno de los escándalos en argentina una entrevista a una joven libertaria que estaba en el partido de mi ley en mila zurbriger en una radio radio con voz principio fue una entrevista pequeñita que no iba a tener mucho eco la verdad pero ese lío vale muy graves vale en plan de que pues mi ley ofrecía mi ley o su partido ofrecían cargos a mujeres a cambio de sexo a otros lo ofrecían si tenían eran los que más dinero tenían no como el partido era por dentro muy autoritario vaya sorpresa y a italia ha sido buscaron uno de los escándalos bueno javier mi ley es un señor es líder de libertad avanza que es una suerte de coalición donde hay como tres o cuatro partidos si no recuerdo mal el partido libertario el nos que es un partido de extrema derecha bueno alianza paleolibertaria conservadora trampista no sé una cosa muy extraña este tío se ha hecho famoso por defender una línea muy de agustín laje muy de quitar impuestos muy minarquista muy de la parte más pues eso de todo el paleolibertarismo lo más libertad la parte más libertarismo no muy enfocado en la cuestión económica pero que luego sin embargo en la cuestión conservadora en verdad ha tirado por el mismo camino no está en contra del aborto hay alguna cosilla por ahí rara por ejemplo una de sus declaraciones más polémicas que la vimos aquí es que está a favor de la compra venta de órganos se centra mucho en el tema del mercado alta por ejemplo dice cuando la gente se mete con su pelo la gente dice que él no se peina que lo que lo peina la mano la mano invisible del mercado algo así es un tío que ha ganado mucha popularidad especialmente por el excéntrico y por su discurso antipolítico y tal que además en argentina que ha sido un país donde el peronismo ha hecho mucha intervención en la economía y donde ha habido mucho problema de inflación y demás pues ha tenido cierto cierto auge no como ha pasado un poquito también en los países nórdicos de europa roberto roberto vaquero se está padreando que pesado es tiene una obsesión con nosotros ahora responderemos el próximo día es increíble y el otro día ya nos sacó básicamente para insultar padre ares responder con insultos que no sé qué chorradas estás diciendo roberto nada el otro día nos sacó para insultarnos y ya está dijo cosas como que se podía debatir conmigo pero claro viendo la cara que tenía se te quitaban las ganas era como pues ya está seguro que no tienes razón por mi cara sabes se mete con mi pelo comentar debe de ser porque no tiene pelo o algo así no lo sé pero es increíble es como bueno a ver si nos debate algo nos argumenta algo tal no sé qué no no insultos punto a mí me llama resignoso a ti te llama ediondo y ya está ahí se puso a hacer memes con eso ese es el nivel del debate es curioso porque estaba él para un chico que está siempre que no aporte no suele aportar nada suele reír a las gracias a roberto que no y una chica que estaba ahí mientras todos se reían como sería en plan de bueno no sé muy gracioso mira de hecho me he puesto lo de lo de resignoso que me llamó me lo he puesto de perfil en twitter me hizo gracia y lo comentaba en plan de cómo le ha tenido que joder que le llame resignoso y roberto no duermo por las noches él sí que es increíble que son unos payasos de la hostia pero bueno con todo respeto a los a los payasos por cierto en fin pues bueno volviendo a mi ley que no le quiero dar más espacio a este fascista de turno o pseudo fascista pues bueno javier mi ley con este bagaje que tiene no él bueno ahora mismo lo que tienen poca representación en las instituciones pero sí que es verdad que creo que las encuestas se daban ya la segunda posición en las presidenciales argentinas y bueno ha sido es un tiempo inmediático general con sus declaraciones con sus debates y a veces se hacen algunas cosas raras debatiendo de repente está de acuerdo con cosas que no te esperaría pero bueno qué ha pasado la cuestión es que la presidenta de generación libertaria generación libertaria es como una asociación juvenil que está alrededor del partido de javier mi ley la presidenta se llama milán zur brieger imagino que se pronunciará así hizo la entrevista en radio con voz una radio argentina y hizo unas declaraciones acusaciones prácticamente que están por comprobar pero acusaciones al fin y al cabo donde básicamente decía que javier mi ley y o su entorno presuntamente habrían ofrecido cargos o favores a cambio de cosas a cambio de recursos a cambio de dinero incluso a cambio de sexo a mujeres cosa que es grave bastante bastante grave vale más allá de hablar de la desafección y desilusión que sentían por el proyecto de mi ley por otros muchos temas vale como dijo literalmente hay una gran desilusión no sólo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron vale generación libertaria es una asociación que se crea en 2021 vale sobre todo jóvenes que apoyaron la candidatura no que hicieron un poquito la campaña a mi ley un poco mira por rollo rebeldía en podemos unas juventudes no pues este rollo que son independientes pero que bueno que le apoyan que la hacen la campaña le montan actos etcétera vale y ella de alguna manera la azul brieger está estaba como haciendo de portavoz de esas denuncias desde esta desafección o sea no es una cosa que ya haya hecho de mutu propio sino que que se ve que es una cosa generalizada en este colectivo por lo que ya dice vale por ejemplo también ha señalado que el partido de mi ley su entorno o sorpresa son muy autoritarios vale por ejemplo se explicó que los proyectos itinerarios y todo lo que se hacía no se debate ni se comentan sino que solamente lo decide mi ley su hermana y los cuatro que mandan en el partido vale que sólo acepta que mi ley sólo acepta invitaciones actos en el país únicamente si hay dinero de por medio es decir no va a un acto si no le pagan lo cual está muy feo o sea yo creo que es algo que no que no hace casi ningún político se atiende a un auto y tú vas por la publicidad que te van a dar vale pues por lo que comenta si no hay dinero de por medio no va y claro eso indignó mucho a la juventud a esta asociación de juventudes porque jolín se están currando actos están currando una campaña que mínimo que ir a verles felicitarles tal pues no es como si me pagas voy si no no vale que flipas eso es sólo que denuncian ellos claro a ver sería un poco raro que esta gente que seguido la de mi ley le está indicando así o sea tiene todo tiene viso de ser verdad vale aunque bueno habría que verlo luego vale pero claro lo más grave ha sido el tema de los presuntos favores sexuales y abuso de poder por su parte no las acusaciones de hecho llegaron hasta el punto en el que mi ley se supone según lo que han dicho y su entorno decidía encargos en función a dedo por un lado y por otro a mujeres en función de está pidiendo favores sexuales vale lo que dijo esta señora en concreto es que no va contra la casta y no tiene nada distinto de otros partidos hay que recordar es un discurso el de él muy contra los políticos contra el sistema etcétera vale y que todos tienen mucho miedo de hablar cuando algo no está bien porque javier deja de contestarle el teléfono y baja en línea de que nadie más le contesta vale dice eso me parece súper poco liberal en plan de cuando no le interesa pues te bloquea y ya no te habla y pasa de ti vale claro cuando dijo esto ella dijo que pensaba que no iba a tener mayor trascendencia pues era una crítica más a mi ley y ya está vale dicho ya dijo no sabía que se iba a hacer viral fue un impacto en mi vida no pensé que iba a trascender que me iban a llamar de los medios porque claro es que me da lo que hizo o sea las acusaciones son muy graves vale entonces ella intentó de alguna manera claro es que ya al final no es una habitante cualquiera como la la portavoz de la de la asociación está vale y a raíz de estas declaraciones ella también ha denunciado que está recibiendo amenazas acoso por parte de los militantes de javier mi ley y de todo su entorno para incluyendo bots en redes sociales etcétera vale por ejemplo una cosa que decía era que están siendo muy vivos para hacer esas amenazas hablan con personas de mi entorno y ellos me lo dicen aunque no quieren decirme desde donde les llega por miedo vale y bueno varias declaraciones pues ha hablado a los medios denunciando pues eso es que a raíz de lo que comentó pues está recibiendo bastantes amenazas y bueno se ha quedado un poco en el aire el tema este por aquí estáis comentando el mayor error de mi ley fue juntarse con box en españa a ver mi ley forma parte de esta internacional ultra derechista que intenta aunar a todos estos portavoces pues tipo mi ley josé antonio cast en chile keiko fujimori en perú santiago abascal en españa que sigue un poco esta línea trampista de hacer política que luego evidentemente en cada territorio pues se refleja de una manera y se desarrolla de una manera pero claro javier mi ley es digamos su exponente en argentina entonces claro roberto vaqueros va a responder en directo ahora que nos responda a lo que quiera si hecho quiero decir nosotros no entramos a veces porque nos da igual si porque nuestro objetivo es toda la extrema derecha que tiene posibilidades de hacer algo no el va a sacar ceros caños de hecho en general yo me entero de que roberto vaquero por frente obrero nos dice cosas en sus directos porque me lo cuenta gente o sea yo no me meto nunca en su directo a mí me da igual lo que diga me diga lo que quiera vale siempre y cuando no me acuse de nada ilegal y voy a ser vinagre pues que me insulte no sé es él es el que decide perder el tiempo en comentar chorradas chorradas de mí porque si lo dedicara a contra argumentar o a debatir o a decir algo discursivo pues bueno por lo menos sería interesante pero es que lo único que hace ese señor es insultarme o sea yo no lo he insultado nunca más allá de llamarle payaso a una tontería así en redes sociales lo único que hace cuando me cita cuando me habla es insultarme a saco además me parece un tío bastante agresivo verbalmente pero él sólo se él sólo se retrata a mí me hace muchísima gracia que se comporta de la manera más fascista que muchos fascistas que conozco pero él mismo el mismo ya caerá como caerán todos si no si no pasa nada si yo no tengo ninguna prisa pues bueno esta es un poco la noticia y cómo está el tema en argentina no porque si todo esto es verdad que falta por comprobar porque de hecho debería comprobarse desde luego sería sería bastante grave también puede ser que eso haya inventado todo pero bueno yo aquí desde el descubierto exponemos esta esta información y que bueno que se dirima donde se tenga que dirimir sí porque además ella pertenecía a la generación libertaria es decir juventud es de javier mi ley es decir no es una tipa y tenía ahí un puesto y gente a la que representa y que más o menos van todos un poco con el mismo discurso es decir de esto lo que ha hecho javier mi ley entonces ojito vale esto es la verdad es que es muy grave y activación escandalazo porque es lo mínimo es lo de también poner a gente ahí por dinero a la gente que podía pagar las campañas o financiar bastante bastante loco y aparte el tema de autoritarismo interno es una cosa pues que tampoco nos podía nos puede sorprender mucho no pero pero eso por ahí está está comentando mi mic que hay un partido en argentina llamado nos que es más al fin a box si de hecho nos que yo recuerde estaba dentro de la coalición libertad avanza con mi ley igual me equivoco pero que yo recuerdo estaba en coalición con el partido de mi ley el sí creo que eran tres partidos tres o cuatro partidos luego lo miraré y lo corroboraré pero yo quería que él no se estaba ahí sí la verdad es que mi ley sí que es verdad que se ha liado con varios de los más reaccionarios de argentina en plan con algunas de las formaciones que por ejemplo apoyan el tema de la dictadura no o que se niegan al tema de la memoria sobre las víctimas y tal y se ha liado con ellos seco de con algunos al final no lo ha hecho en ciertas zonas así que no sé cómo estará el tema del nos la verdad pero pero sí desde luego todo el tema este de no liberalismo tal economía y luego se salía con lo más reaccionario que haya por argentina en fin lo de siempre ninguna sorpresa detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio y rompimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estamos ganando terreno